Hoy en Antena Noticias, muere uno de los policías lesionados en enfrentamiento en Cerritos. Alerta con agua sobre presuntos intentos de extorsión en San Luis Potosí. Alistan denuncias por desfalcos en Sedubob y Villa Hidalgo. Eligen al nuevo fiscal general del estado. Entregan premio estatal de los derechos humanos. Hoy se encenderá el árbol de Navidad más grande de Latinoamérica. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez, los saludo con mucho gusto. Ayer aquí en Antena Noticias le informamos sobre el enfrentamiento de las fuerzas especiales en contra de un grupo delictivo en el municipio de Cerritos, en donde resultaron heridos algunos de los oficiales que participaron en el operativo. Posteriormente, debido a la gravedad de su estado de salud, fueron trasladados en helicópteros a la capital potosina. Pero desafortunadamente uno de los policías ya falleció. Así lo confirmó el secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez. Queremos informarles que labores de inteligencia nos llevaron a ubicar una célula delictiva en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí. Logró desactivarse esa célula criminal y se abatieron a cuatro presuntos delincuentes. Hubo oficiales lesionados. Estos fueron trasladados de inmediato a la capital potosina en helicóptero. Ya están recibiendo ahorita en este momento, de manera puntual, como debe de ser, atención médica, desgraciadamente un policía abatido de las fuerzas especiales. ¿Pero cómo fue este operativo? Pues sobre esto el funcionario estatal informó que las labores de inteligencia llevaron a las autoridades a ubicar una célula criminal en Cerritos. Y luego de una investigación encontraron elementos para desactivar al grupo delictivo y detener así a los delincuentes. Además, culpó de los hechos al gobierno anterior, ya que acusó que no quiso enfrentar a la delincuencia por estar coludido con los criminales. Seguiremos informando sobre estos hechos ocurridos en Cerritos, pero que también ayer movilizaron a la capital por el aterrizaje de los helicópteros aquí en la Glorieta González Bocanegra. En otra información, la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí advirtió a la población sobre presuntos intentos de fraude a particulares a través de invitaciones para procesos de adjudicación directa, en donde mediante documentos falsos se incita a proveedores para que participen en procesos de contratación a cambio de que transfieran una suma de dinero. Bueno, mire, Joel Félix Díaz, director de la dependencia, explicó que no hay costo para inscribirse a algún procedimiento de compra o de adquisición. Por esta razón, hizo un llamado a los proveedores para que denuncien cualquier acto de extorsión. Como le he comentado durante estos días, sigue el recuento de los daños de la pasada administración estatal. También la Secretaría General de Gobierno está por presentar las primeras denuncias relacionadas con el presunto desfalco de 180 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Eso según lo confirmó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato Sánchez, quien dijo que este presunto desfalco está relacionado con el proyecto de la red metro, en donde además la Secretaría a su cargo también está involucrada, por lo que los montos de las denuncias suman un aproximado de 250 millones de pesos. Serrato Sánchez advirtió que no se detendrá para presentar las denuncias que sean necesarias y posteriormente será trabajo del fiscal realizar la investigación para otorgar resultados pronto. Señaló que la denuncia será en contra de quien resulte responsable, pero afirmó que la misma podría recaer en contra del anterior titular de la CEDUBOB, Leopoldo Stevens Amaro. Y también hablando de desvíos de fondos, los municipios aledaños no son la excepción, y es que el alcalde de Villa de Hidalgo, Ismael Vázquez Rodríguez, informó que denunciará a la exalcaldesa Euridice Mesa Mendoza por el presunto desvío de 50 millones de pesos que fueron depositados en sus cuentas bancarias. Aseguró que el dinero desviado procede de participaciones, las cuales eran depositadas casi de manera inmediata luego de recibirse a cuentas bancarias a nombre de la expresidenta. Además, agregó que los exfuncionarios dejaron vacías las bases de datos del ayuntamiento. Estaremos pendientes del avance de estas denuncias. A favor de Mónica Gems Amudio, un voto a favor de Marco Polo Méndez Alonso y 26 votos a favor de José Luis Ruiz Contreras. Por tanto, por mayoría calificada se elige a José Luis Ruiz Contreras como fiscal general del estado de San Luis Potosí para el periodo del 10 de diciembre del 2021 al 26 de octubre del 2024. Si así no lo hace, que el pueblo de San Luis Potosí se lo demande. Comisión de protección. En más información, hoy jueves, José Luis Ruiz Contreras fue elegido como fiscal general del estado de San Luis Potosí. Esto luego de la votación realizada durante la sesión ordinaria número 14 en el Congreso del Estado. Además, María Olvido Rodríguez fue elegida como magistrada numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí y también Claudio Alberto Alvarado Barragán como magistrado numerario del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí. Por otra parte, también hoy 9 de diciembre se realizó la ceremonia de premiación del Premio Estatal de los Derechos Humanos 2021. Este reconocimiento fue entregado a la Asociación Pro Superación Niños Down. La presea la entregaron el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la presidenta del DIVE Estatal Ruth González y también la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Giovanna Arguelles. Y en temas más amables le cuento que con el encendido del pino de más de 70 metros de altura y del nacimiento en tamaño real que se encuentran ya en la Plaza de los Fundadores, gobierno del estado iniciará oficialmente las fiestas decembrinas en San Luis Potosí. Las plazas del Carmen y de Aranzazú en la capital potosina también contarán con motivos navideños. En las escalinatas del Teatro de la Paz diariamente podrán escucharse villancicos y disfrutarse los espectáculos Carmelite en la Catedral. El Coro Vuela Alto, que es potosino y recientemente fue premiado en Bélgica. Así mire como un espectáculo de danzantes provenientes de la zona altiplano. Y sobre el árbol navideño que ya está por adornar las calles del centro histórico de la capital, ¿Quieres saber qué tan grande es? Bueno, pues mire, los árboles de Navidad más grandes alrededor del mundo se localizan en las ciudades de Sri Lanka y Río de Janeiro, mismos que alcanzan una altura de 73 y 70 metros respectivamente, siendo las únicas ciudades que hasta el momento habían colocado estos atractivos de tales dimensiones. Pues si usted tiene oportunidad, no dude en visitar el centro histórico y disfrutar ya de esta temporada navideña. Rápidamente lo invito a que siga informado en las redes sociales de Antena San Luis, 24 horas de contenidos muy interesantes. Esto es Antena Noticias, soy Verónica Martínez. ¡Excelente jueves!